¿Es la mejor serie de ciencia ficción de los últimos años? Pues ven con nosotros y lo analizamos. Pues sí, amiguitos, muchísimas ganas de hablar de esta serie, El problema de los tres cuerpos, del autor chino Liu Xixin, que en 2006 tuvo un exitazo, primero al publicarlo en una revista después ya se publicó como libro en 2008, ha conocido múltiples ediciones, reediciones a lo largo del planeta, una historia de ciencia ficción sobre una posible invasión alienígena, pero desde un punto de vista científico, sesudo, cafetero, digamos con teorías sobre el universo cuántico muy muy interesantes y nada que ver con lo que son las típicas películas de naves espaciales que nos tiran láseres y blasteres. Vamos a hablar de este, El problema de los tres cuerpos. Pues sí, sí, amiguitos, una serie que a mí por lo pronto me ha sorprendido, me esperaba, vamos a decirlo, lo peor y me he enganchado. Hay que decir antes que nada que es una película, una serie en este caso, creada por los que hicieron Juego de Tronos, Benioff y Wise, así que bueno, podemos entender, podemos adivinar por dónde van los tiros. Sobre todo va a tener esta cosa que tenía Juego de Tronos varios capítulos con o bien cliffhangers o bien situaciones, circunstancias, secuencias que no esperábamos y casi casi de forma innegociable. A mí me gusta a veces que las secuencias, las escenas, los momentos haya esto de cara al espectador que lo está viviendo. Una serie que tiene mucho que ver con la ciencia ficción, con la política también. No olvidemos que la serie comienza en la Revolución China. Tenemos a este personaje protagonista, a Ye Wenji, protagonizada por Zin Shen, maravillosa, y vemos cómo su padre, que es científico, es humillado por decir que las teorías de Einstein, las teorías más modernas, pues son correctas. Va a tener un gran componente de la serie también político en ese sentido, o de inicio, o de época también, para entender, digamos, las motivaciones de ese personaje, de Ye Wenji, de por qué hace lo que hace. Y, digamos, va a ser la que en ese exilio en la Mongolia interior, primero en un campo de trabajos forzados. Se va a, digamos, a conformar lo que es el personaje, la rabia social también que tiene hacia el mundo, un mundo que no entiendo, un mundo que, paradójicamente, aunque haya progreso, muchísimas veces, digamos, encuentra este punto militar de la guerra, de la confrontación del humano que es tan habitual y tan dantesco, en el sentido de progresamos por un lado, pero por otro involucionamos en cuanto a enfrentarnos por una pieza o por un terreno, por así decirlo, lo que ha sido la historia de Mana a través de muchísimos años. Interesante este comienzo para entender también lo que va a pasar después, esa investigación que va a llevar a cabo en ese proyecto, en esa montaña, con ese radiotelescopio en el que va a contactar con esta civilización y que también esta civilización le va a avisar por favor, no respondas a esto porque iremos para allá. Digamos, hay una cosa muy chula en la serie que es una continua sensación de amenaza, pero una amenaza, ya os digo, como no de amenaza física con armas, sino de algo o alguien o algunos que vienen, ¿no? Y eso está muy bien jugado durante toda la serie. También vemos esta preocupación por lo ecológico, por la destrucción que estamos sometiendo al planeta también. Son temas que éticamente lanza el autor y también en la serie se van viendo. Yo creo que esta parte primera de los años 60-70 en China es genial para entender por qué alguien, más allá de querer establecer contacto, lo hace, ¿no? El personaje de J. Wingy dice algo así como no nos podemos salvar por nosotros mismos, necesitamos la ayuda de alguien externo, ¿no? Porque al final nos vamos a autodestruir. Todo esto nos va a llevar también a teorías interesantes que ya estaban, pero que se vierten también en la serie, como la paradoja de Fermi, que dicen, bueno, si tantísimas estrellas, millones de estrellas hay ahí afuera, millones de planetas similares a la Tierra, ¿por qué aún no hemos hecho contacto, no? Y esta paradoja tiende a explicar o nos dice que todas esas civilizaciones probablemente no les queda otra que autodestruirse, ¿no? Por este continuo conflicto de intereses, de poder económico, geopolítico, también de esta cosa de tener más y más y más poder, ¿no? Y viendo cómo está el mundo se entiende también muy bien esta cosa de la continua, este continuo puente de madera, ¿no? Colgante que se parece que se va a romper y que significa un poco lo que es la historia humana de los avances, de la tecnología, de cómo se invierte también en la defensa, en el tratamiento, digamos, de la violencia, de las guerras y de cómo el progreso muchas veces no lo es porque se ve anclado por pensamientos militares, políticos, de poder, ¿no? Eso está muy bien ejecutado en estos primeros episodios, aquí estamos viendo capturas del primero y de esta cosa mágica que tenía también Juego de Tronos, no obstante son sus creadores Benioff y Wise, de que esos filos que hay al final de los capítulos nos dejan casi sin aliento, ¿no? En este primer capítulo vamos a ver muchas de las cosas de la serie, muchas de las tesis, de los puntos, de lo que expone a través de esta terna de personajes, de investigadores. En la novela original eran menos personajes o incluso uno. En esta como que se extiende ese personaje de la novela en varios, ¿no? Esa investigadora de fibras nanométricas, ¿no? Microscópicas. También el personaje de Jin Shun, protagonizada por Jess Hon. Y Ogi, ¿no? Que es la investigadora de las microfibras. Eitsa González. O también, para mí, el MVP de esta serie, que es Benedict Wong, que interpreta a Dashie, ¿no? Que es el detective que investiga, bueno, pues toda esta cosa que está ocurriendo desde los años 70 a un nivel casi de secreto, ¿no? De MI5, bueno, también se dice, ¿no? Que ha estado entrenado y de cuerpo especial de élite en cuanto a la inteligencia, ¿no? Es una serie que se va a tratar a través de esos universos, de esos puntos, sobre lo estratégico, sobre lo geopolítico, sobre los peligros, sobre los miedos. También es una película que habla mucho de... Una serie que habla mucho del miedo y de cómo afecta a los personajes y de los vínculos también que se generan entre científicos, en este caso, una serie protagonizada por científicos, con todo que eso conlleva, y los condicionantes que tienen, los deseos, los anhelos y, como decía, ¿no? Esta cosa de la revolución china que vamos a ver al principio y que nos va a dar el detonante, nos va a dar la génesis de este personaje de Ye Wen-ji y por qué hace lo que hace, por qué hace este contacto, ¿no? Con los extraterrestres, es una teoría maravillosa que es proyectando a través del reflejo del sol para que la información, la comunicación viaje mucho más rápido, ¿no? Aquí, con muy poco, ¿no? Con casi planos detalles, vamos a sentir esa amenaza que comentaba, tan chulo, ¿no? Tan evidente, tan como que te calan los huesos a un nivel más terrorífico o más de suspense incluso o de terrenos del thriller y eso yo creo que en estos primeros capítulos se desarrolla muy bien, ¿no? A través de personajes con garra, de personajes que entendemos sus contradicciones por un lado y entendemos sus deseos por otro, ¿no? Cómo esta persona que ha sufrido esta revolución china, ¿no? De censura, de no poder decir, leer, hacer, por supuesto que quiere contactar con estos extraterrestres, es más, lo dice, ella dice algo así como no tenemos salvación, venir aquí porque nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos debido a todas estas atrocidades que continuamente se generan en lo político, sobre todo y en la historia del ser humano, ¿no? De esos enfrentamientos constantes. Y nos va a dar, a través de este tipo de narrativa de códigos, de puzles, de científicos que se suicidan, ¿no? Pues toda la chicha de la serie. Vamos a ver sitios como este acelerador de partículas, el CERN, en diferentes universidades. También estudios, ¿no? Sobre la materia cuántica, sobre lo atómico, que al final es donde está toda la harina de la nueva física y de comprender los límites, las fronteras del universo, del tiempo, de la existencia incluso y de la génesis de estrellas, de todo esto que nos va a adentrar, esto es, ¿no? En una ciencia ficción profunda, interesante, sesuda, como decía, ¿no? Inteligente, por otro lado. Quizá un poco lastrada por este grupo de amigos que a mí del todo no me iba a convencer la... digamos el engranaje de todos. Yo lo hubiera quizá un poco reducido, pero por ejemplo si me convence este personaje de Jin Shun, que digamos va a ser la protagonista, la que nos explica de forma o de manera científica las particularidades de la serie, ¿no? Luego, más adelante, analizaremos para mí el mejor episodio, que es el 5, donde, bueno, hay dos secuencias deslumbrantes, absolutamente deslumbrantes, y también podríamos hablar de Benedict Wong, que para mí es el MVP de la serie, con esa mezcla de investigador, de humor, de dilema humano, de esta cosa que también la convierte en otro investigador, ¿no? De esta cosa incesante, de querer saber la verdad, de querer encontrar la solución, ¿no? O, por otro lado, como este personaje, el de Tatiana, ¿no? Que me ha volado la cabeza, uno de mis personajes favoritos, protagonizada por Marlo Kelly, y que da ese misterio, es una alien, es una humana, siempre hay como esa duda, ¿no? Es una inteligencia artificial. Va a haber muchos desarrollos de ideas de ese tipo, ¿no? De universos paralelos, otras dimensiones, inteligencias artificiales, es decir, todo lo que se supone con una civilización extraterrestre ya ha conseguido y que, digamos, puede volarnos la cabeza en cuanto a entender la existencia, nuestro ecosistema, nuestro mundo, nuestra manera de percibir la realidad, ¿no? Ahí también, más adelante lo explicaremos, esta cosa de cuando, es posible percibir más de tres dimensiones físicas, se vuelve todo un poco loco, ¿no? A través de esto, del mundo cuántico. Es algo muy interesante que a mí me atrapa completamente, me acaba de atrapar, pese a lo ya dicho, ¿no? Esos problemas, esas transiciones y irregularidades que tiene de vez en cuando la serie, ¿no? Y también a un personaje más plano de lo habitual, pero tiene esta cosa, como estamos viendo en esta escena, fascinante, ¿no? Ya sea por la cuenta atrás, por lo que está ocurriendo, por los fenómenos extraños que ocurren a través de la serie y que vemos a través de los ojos de los personajes todo el rato se preocupa mucho la serie en entender eso y en entendernos a través de esos miedos y dilemas de los personajes, ¿no? Hay algo también interesante en cuanto a las películas o series de ciencia ficción inteligentes que es que se van a basar más en la comunicación, en cómo llegar a ese punto. Recordamos, Contact, o recuerdo la llegada de Villeneuve, ¿no? Se preocupaban mucho en entender más cómo comunicarnos con una especie extraterrestre, ¿no? Yo creo que es el punto interesante, no tanto de que ya están aquí o ya vienen o ya destruyen o ya conquistan o eso no me interesa tanto, como entendernos, y no solo en cuanto al lenguaje, ¿no? Cómo entendernos con unos seres que no tienen nada que ver probablemente con nosotros, que han desarrollado esta tecnología, que también vamos a ver como casi en forma de videojuego, de realidad virtual, ¿no? Que se ponen estos cascos y ven también la historia que se va a explicar también a lo largo de la serie de los trisolarianos. Estos extraterrestres viven en un sistema solar de tres elementos, de tres soles, y la interacción entre sus gravedades, digamos, que aboca a este planeta en el que viven estos trisolarianos, los Shanti, a una serie de catástrofes continuas, ¿no? Ríos de lava, tormentas, digamos, épocas de hielo, y algo muy chulo también, un concepto que me gustó mucho de reformularse, de reiniciarse, ¿no? Esta especie no ha sido como nosotros, que aunque hayamos tenido catástrofes, son, digamos, más climatológicas, ¿no? Gravitacionales o no a punto de la extinción. Entonces, nos da mucho la medida de cómo se puede desarrollar una civilización en diferentes planetas, ¿no? Y es algo que también va a andar la serie en el, vamos a decir, en el tiempo que lleva progresar todo eso y en cómo los humanos cada vez más y más y más lo hemos hecho en menos tiempo, ¿no? Se habla sobre la industrialización, el desarrollo de la energía atómica, el desarrollo computacional de los ordenadores y que en muy poco tiempo lo hemos conseguido, no como esta especie que, aunque sea más avanzada, ha tenido estas catástrofes continuas en relación a cómo está configurado la gravedad de su sistema solar, ¿no? Son conceptos que va lanzando la serie y que tú vas entendiendo, es decir, no son unos tipos que vienen a fusilarnos, a tirarnos bombas, ¿no? Es unos tipos que tienen lo suyo, quiero decir, que tienen una tragedia casi inherente, ¿no? Desde el principio y de que se nos va a decir a través de la serie que quieren escapar, ¿no? No quieren seguir en ese filo de las cosas, en esa continua sensación de morir o de catástrofe del planeta cada instante, ¿no? Y es algo que a través de este videojuego en el que los dos protagonistas, o al principio, ¿no? Los protagonistas, digamos, científicos van a ir viendo, vamos a tener medida, o muy buena medida, de que todos de alguna forma estamos atrapados. También decían en algún sitio que leí, algo interesante, la ciencia ficción va de que alguien viene o de que nosotros vamos a un sitio y todo eso conlleva el locurote, el conflicto y probablemente la guerra, ¿no? Entre facciones, civilizaciones, ¿no? Un poco el punto es ese y el punto es el trayecto, el camino de todo eso que vemos a través de este videojuego y lo desolador que ves cómo se va destruyendo esta civilización cuando los científicos humanos van descubriendo por qué puede ser este problema de los tres cuerpos, este, digamos, aspecto astrofísico de este sistema solar, trisolariano, que está a cuatro años luz, van a encontrar las soluciones a ese videojuego, a esas pantallas, vamos a decir, a esas realidades virtuales y se les va a ir ascendiendo, ¿no? En cuanto al nivel del videojuego, en casi un grito, ¿no? Desolador, vamos a decir, de entendernos entre civilizaciones, todas estamos jodidas, ¿no? Algo muy chulo en esto, que también ocurría en muchas películas de ciencia ficción, como Interestelar, que al final llegará a un punto que hemos explotado todo tanto, sea porque lo hemos explotado por los condicionantes naturales que tenemos que huir a otro planeta para seguir sobreviviendo, ¿no? No sin antes pensar que quizá nos hayamos destruido como lo que comentaba antes de la paradoja de Fermi, ¿no? Entonces todos esos elementos se van juntando poco a poco, civilinamente, no te vas dando cuenta, y va construyendo toda la serie a un nivel muy, bastante, bastante chulo, ¿no? Aquí vemos a Jonathan Price, un actorazo absoluto, ¿no? Que hace de Mike Evans, de este gurú, de esa especie de Elon Musk, ¿no? Y también este personaje, que también me recuerda al personaje, al misántropo que salía en Contact, multimillonarios que quieren, que de alguna forma son anarcocapitalistas, de alguna forma, y quieren no tener dependencia de estados, de fronteras, de gobiernos, y quieren, digamos, disfrutar el conocimiento o generar una comunidad de conocimiento alrededor de algo tan chulo como ese concepto del portaaviones, ese barco que no tiene territorio, ¿no? Y que va por todo el mundo con esa antena parabólica y comunicándose a través del señor, se le llama en la serie, de esta serie, el máximo dirigente de los trisolarianos o la propia entidad trisolariana a saber, ¿no? Es interesante, ¿no? Por ejemplo, va a haber escenas como esta del cuento de Capricita Roja, que parecen fabulosas y al final son dos voces hablando y en lo que también mejor se convierte la serie, que es en los momentos más íntimos o más pequeños, es más grande, ¿no? Nos habla de dimensiones, de magnitudes más grandes, como la que estamos haciendo alusión, ¿no? El cuento de Capricita Roja. Pero entonces es un mentiroso contando un relato de otro mentiroso, ¿no? Es decir, ya vamos a ir a cosas interesantes. Vamos a entrar ya en terrenos de spoilers, amigos. Recordemos que estamos comentando la serie y puede contener spoilers, así que estáis avisados. Continuamos por el que la quiera ver y disfrutar en esta tanda de ocho episodios que nos ha otorgado Netflix, ¿no? Y también el dilema, también en la época actual, del personaje de Ye Wen Ji, cuando es ya anciana, que ha dedicado toda su vida en ese contacto, en esa comunicación con esta civilización alienígena de manera secreta, ¿no? En diferentes proyectos secretos. Y la irrupción del personaje de Tatiana, ¿no? Que nos hace de bisagra o de personaje entre dos civilizaciones, dos mundos. Me parece apasionante la primera vez que sale, cuando le da, digamos, le enciende el mechero a Ogi y sabe tanto de ella, ¿no? Alguien que sabe tanto, ¿qué es esto, no? O la ilusión de estos cambios que hace también temporales de Ye Wen Ji cuando se sabe, ¿no? Que están investigando y que se están comunicando con esta civilización alienígena, por un lado, o aparentemente, para, digamos, trasvasarnos conocimientos, ayudarnos también, ¿no? En la evolución. Y de cómo esa cosa o ese pensamiento, vamos a decir, maldito por un lado, desencantado por otro, ¿no? De esta científica, es decir, es que mejor que vengáis. No podemos mantenernos por nosotros mismos, ¿no? Siempre va a haber un conflicto, una guerra, dolor, digamos, exilios, refugiados, armas, violencia. Siempre por intereses, por el terreno, por el petróleo, por diferentes, digamos, condicionantes que están fuera del humano, ¿no? O de la ética humana. Siempre es por la propiedad, de alguna forma, algo que nos delimita tanto en lo actual y en lo humano también. Bueno, en lo actual y siempre, ¿no? La lucha por los recursos. También esa amenaza que vamos a ver en la serie y que también está también descrita, ¿no? Que es, bueno, pues si esta gente tiene tanta tecnología, está tan avanzada, cuando lleguen nos van a pisar como moscas. Es algo que también un lema que se va a ver más adelante, ¿no? No sois más que insectos, ¿no? Digamos, civilización. Que se dice en la serie que aún le quedan 400 años. Tiene 400 años de viaje hasta nuestro sistema solar. Es decir, es el tiempo que tenemos para la contradefensa o para defendernos de un ataque, ¿no? Luego contaremos también algo muy interesante que me pareció muy chulo y que no siempre está en las películas de ciencia ficción y extraterrestres, que es los miedos. Siempre parece que hay un miedo solo de una parte, aquí hay miedos de ambas partes, ¿no? Eso me parece que lo lleva a un terreno muy, muy, muy interesante. Y hasta que veamos este capítulo, que es el 5, por un lado la secuencia del bar con Panamá, que me parece, o sea, poco tengo que decir porque es una escena descorazonadora por un lado, muy bien rodada por otro, escalofriante por momentos, como hemos visto antes en ese pasillo con, digamos, las cadenetas de los niños cortándose y descubriréis. Tampoco quiero decir mucho de la escena porque me impresionó mucho y sobre todo me impresionó que este capítulo 5, que yo considero el mejor, tiene estas dos secuencias, pedazo de secuencias. O sea, la del bar con Panamá y la que vamos a ver de los sofones, que también tiene tela. Y mientras tanto, los protagonistas intentan resolver los diferentes niveles de esta realidad virtual videojuego que nos cuenta la historia de los tres solarianos, de su tragedia. Hay algo como muy Shakespeareano en ese sentido de estamos constantemente a punto de desaparecer y esta inteligencia artificial nos lo va disponiendo, medio contando, medio resolviéndose a través de casi acertijos o casi como es el mundo científico, resolver paradojas, ecuaciones, cosas que no llegamos ni a entender. También hablar de estos personajes maravillosos que se convierten en el villano, podríamos decir. Yo creo que tiene sus razones. Liam Cunningham, maravilloso actor también, recordarlo en las pelis de Ken Loach o en Juego de Tronos. Y este punto también que tiene la serie de Westworld, de los diferentes niveles de la realidad, de quién nos está observando, de en qué manera, de cómo, de lo artificial, de lo sintético. Hay una cuestión también muy de las realidades sintéticas, de realidades de laboratorio, de ordenador, todo esto, de los sistemas binarios. Hay como constantes apuntes a todo esto, muy, muy, muy interesantes. Son esta civilización que nos remita a Heskán o a los mongoles y de cómo mueven estas pancartas para hacer ese código binario. O sea, están muy bien traídas las ideas a lo pretendidamente humano, pretendidamente informático. Y de nuevo, en estas escenas de Jonathan Pryce y del Señor, que ha generado, digamos, como una especie de arca de nueve, podríamos decir, en la que quiere salvar. A ciertos humanos. Y este diálogo continuo cuando casi como conversamos con Dios, nosotros somos los dioses o nos hemos convertido en dioses gracias a la ciencia, que decían también que no dista mucho de la magia cuando no se comprende. La ciencia es casi la magia de antaño, de la Edad Media. Hay como muchas de ese tipo de consideraciones muy, muy, como digo, muy chulas constantemente en la serie. Y de cómo las alianzas, las traiciones, sobre todo, el por qué hacen que los personajes, sobre todo este personaje de una de las protas, de Jess Hon, que interpreta a Jin Chen, por qué, que también ocurría en Oppenheimer, por qué, hasta qué límite llegamos como, no solo científicos, sino como humanos, para incluso generar armas de destrucción o llegar al punto en que llegamos solo por comprender nuestra investigación, nuestro proceso científico, de qué estamos dispuestos a perder o a engañar o a mentir. Es algo que también habla mucho la serie. De ahí en adelante vamos a encontrar también una cuestión, vamos a decir, humana. La serie se rebaja muchas veces a un sentimiento más intimista, más de cine indie, sobre todo del episodio 6 al 9. A veces esto dispersa un poco la cosa, aparece otra película, otra serie, otro tono. Yo creo que es necesario, pero es verdad que a lo que es la investigación, el fulgor, que estamos constantemente viendo en cómo tratar de defendernos de esta civilización que viene y que esa amenaza está constantemente detrás en tu nuca. Creo que se dispersa un poco la serie por ese lado, pero es necesario para profundizar en los distintos personajes. El personaje de Will Downing, por ejemplo, interpretado por Alex Sharp, que tiene un cáncer, va a tomar gran importancia en estos capítulos de mitad hacia adelante, pero es que su dilema de alguien que está terminada, que va a morir, también influye a la serie y le suma también a la serie lo que quiere contar sobre la existencia del tiempo, los vínculos a través de las diferentes épocas, estrellas. Va a tener un sentimiento muy lógico, yo diría. También, luego la misión que van a hacer está de las mil bombas atómicas para lanzar una sonda y encontrarnos y también tener la posibilidad de espiar a esta civilización, a los anti, a los trisolarianos. Es interesante, ¿no? Y también el ocaso, vamos a decir, las preguntas existenciales que se hace el personaje de Je Win Je cuando ya es mayor que ha dedicado toda su vida a este estudio y sobre todo por lo que pasa después de esta escena del juicio final de este barco, vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes, ¿no? Que os voy a ir mostrando en lo que para mí es este, el mejor capítulo, capítulo 5, aquí estamos viéndolo, el capítulo de los sofones, es una clase de física avanzada, de teorías loquísimas, arriesgadas, libres, bueno, como queráis llamarlo, ¿no? En este capítulo, ¿no? Esta inteligencia artificial, este sofón, les va explicando a los personajes de Liam Cunningham, Thomas Wade y de Jess Hong, Jin Shon, un poco ya, digamos, la historia real de los tres solarianos en relación a lo humano, ¿no? Desde que contactan en los años 70, ¿no? Es chula esta escena porque ya desde el principio vamos a ver, o sea, van a desvelar las cartas de una civilización que me llamó mucho la atención, que no miente. Esto me llamó muchísimo, muchísimo la atención y nos da medida de decir, coño, es que claro, entonces somos muy mentirosos los manipuladores y cabrones los humanos, ¿no? Al principio no lo entendía muy bien, pero creo que tiene que servir de contrapunto perfecto entender dos civilizaciones a través de un concepto tan complicado como es la mentira o el mentir, ¿no? Quiero decir, y tan particularmente, bueno, porque tampoco conocemos a otra especie, sobre todo, pero tan soterrado, ¿no? Tan metido dentro de nuestra psique como es el manipular para obtener diferentes cosas, intereses, etcétera, ¿no? Y de cómo es casi inevitable huir de la mentira o del manipular, ¿no? En lo político, sobre todo, en cuanto a lo que está relacionado con el poder, ¿no? Aquí se nos va a contar que esta civilización, hay palabras que se me quedaron como muy ancladas, ¿no? Dice la inteligencia artificial, no tenéis ni idea, ¿no? De la energía que podemos invocar, ¿no? Esa palabra invocar casi de embrujo, de lo que decíamos, la ciencia y la magia, o sea, no tenéis ni idea de cómo podemos manejar la energía, se decía también que solo las civilizaciones que podrían controlar no solo su sol, sino la energía de su galaxia, pues podrían hacer viajes interesterales, parece que nos enfrentamos a una de esas, ¿no? Han tenido ya tanto avance científico que son capaces de manipular la materia a niveles fundamentales, a nivel de los protones, en este caso se nos explica la tesis básica de la serie, que es que pueden hacer un ordenador o un proceso cuántico de datos, de un procesador, vamos a decir, lo pueden meter dentro de un protón, y se fabrica el sofón a través también del entendimiento de las más dimensiones que hay, algunos científicos hablan hasta de 11, es decir, cuando tienes el conocimiento de eso, puedes generar la realidad que te dé la gana, es decir, incluso envolver a un mundo en la realidad que te dé la gana y hacerles creer o ver lo que te dé la gana también, estás controlando el proceso fundamental de la existencia que es la materia y el tiempo, el espacio-tiempo también, a través de estos sofones que se nos explica que con estos anillos son capaces de manipular estas realidades. También es paradójico que de alguna forma manipulen estas realidades y por otro lado no puedan mentir, es que al final siempre tenemos un sitio oscuro, las civilizaciones, los entes, las diferentes seres, que pobláramos la galaxia, yo creo que habría un punto también de esto, de tenemos que ejecutar, tenemos que, es como un reloj al final, el reloj a veces esconde secretos inconfesables o derivados o como queréis llamarlo, entonces toda esta parte me parece apasionante, se nos dice que hay cuatro, que dos los tienen ellos y que dos han sido compartidos con los humanos y que por eso nos pueden oír ver absolutamente todo lo que pase, todos los instantes, segundos, momentos, circunstancias, localizaciones que se vivan dentro del planeta Tierra, porque está envuelto nuestro planeta en estos sofones. Entonces me parece como una idea de ciencia ficción, de alta ciencia ficción, de forma muy sencilla a través de otro concepto, una inteligencia artificial que es cuando nos convertimos en dioses y generamos ya no solo individuos sino conciencias, a ese nivel existencialista también que a veces ocurría en Dark, por ejemplo, incluso que ocurría en la llegada con esta cosa de la manipulación del tiempo. Todo esto me vuelve loco, este capítulo me vuelve loco, todo lo que se explica aquí casi en no sé, 15 minutos me vuela la cabeza, es uno de los temas que más me interesa en la vida porque no solo nos habla de lo intergaláctico del universo sino de lo fundamental, de entender cómo seguir existiendo, cómo sobrevivir, cómo seguir, cómo entendernos de una manera no egocéntrica, que nos hemos entendido hasta ahora que casi creíamos que estábamos solos y cómo dinamitaría todo eso el saber que hay una civilización que, bueno, pues que va, que sabe de nosotros, que sabe mucho más que nosotros y que tiene intención de conquistarnos, ¿no? También es una consideración sobre la ciencia muy pesimista y muy, joder, de cualquier ser vivo, ¿no? Que es seguir existiendo, seguir sobreviviendo, hay algo que también veremos al final, ¿no? de la serie. Otra de las ideas chulas, spoiler, que nos dice esta inteligencia artificial es que, claro, nosotros avanzamos muy rápido en lo tecnológico y que lo único con lo que pueden luchar ellos contra nosotros no va a ser una lucha de armas, va a ser una lucha de rompernos los esquemas, de destruir nuestra ciencia, nuestros avances, es decir, y es lo que estábamos viendo desde el principio en esa investigación, en esos aceleradores de partículas que están jodiendo, digamos, todos los resultados para que nos vuelvan locos, no sepamos qué pasa con las partículas fundamentales, los bosones, los protones y toda la estructura esta que nos va a determinar un poco el siguiente avance tecnológico sobre la gravedad, sobre las leyes físicas, sobre el entendimiento del mundo que nos rodea, digamos, nos lo quieren hackear, entonces me pareció una idea fabulosa, dice algo así como esto es un cortejo fúnebre, me gustó muchísimo esa parte y es lo que decíamos, aquí ambas especies tienen miedo y eso lo hace más humano, paradójicamente, o más apegado a la igualdad en una confrontación, que siempre parece que viene aquí, nos tiran tres petardos y Independence Day y adiós, entonces me parecía muy inteligente pensar en estos términos de casi de infiltración, de espionaje, nos vamos a meter en cualquiera de vuestras pantallas, en cualquiera de vuestros dispositivos y vamos a dinamitar todo para que tengáis esto es, en lo que se dice al final, os vamos a enseñar a tener miedo de nuevo, fue una frase fabulosa, y de estos dos protagonistas que están con estos cascos viendo toda esta narración, toda esta alta ciencia, ficción, casi teorías profundas, ¿no? sesudas y cómo esto es, les vemos atemorizados absolutamente, ¿quién no estaría? Cuando nos pueden entrar en cualquier dispositivo, casi nuestra cabeza, digamos, casi no tienen que tirar bombas o misiles, es decir, es un control casi sobre la sugestión, sobre lo mental, y eso sí me da mucho miedo, ¿no? Que una invasión fuera en esos términos, incluso ya aparte, ¿no? Se meten todos los dispositivos humanos, video walls, habidos y existentes en el mundo y nos dicen que no sois más que insectos, ¿no? O sea, estáis nos habéis tocado la moral, ¿no? Y todo, fijaros, viniendo de ese punto, ¿no? Del cuento de Capricita Roja en algo tan humano como contar relatos para entender nuestra realidad a través de metáforas, de paradojas, de supuestos, de mentiras, ¿no? Es decir, comprendemos muy bien nuestro mundo a través de mentiras, la mentira que es una película, la mentira que es una canción, la mentira que es un libro, lo comprendemos mejor que nunca, ¿no? El mundo que nos rodea a través de mentiras, a través de supuestos que otros han lanzado al aire y nosotros hemos recogido porque nos gustaba también pensar en esos términos, ¿no? Es decir, no hemos progresado a través de lo recto y lo obvio, sino a través de la manipulación y con ayuda de la manipulación que al final son los relatos, las historias, los libros, la música, el arte, que digamos nos subliman o nos llevan a un punto para pensar de otra forma también, ¿no? Me pareció como muy interesante esta idea que se vierte aquí de de lo humano, de lo pretendidamente humano y de cómo genera una nueva tragedia. El ser como somos siempre está generando tragedias. Es algo maravilloso que me voló mucho la cabeza en esta cosa también que tiene la serie de 2001 de El ojo que todo nos ve 1984 Asimov Arthur C. Clarke ¿no? De Tolstoy, ¿no? Que decíamos también al principio sobre Sissing Liu sobre lo pretendidamente cuando más miedo nos da algo es cuando más humano es. Cuando más comprendemos y más confrontamos con lo humano, con lo puramente, con lo profundamente humano es cuando más miedo tenemos porque el ser humano es capaz de lo mejor pero también de lo peor y eso me gustó, ¿no? La relación como de enfadar una especie extraterrestre por eso, ¿no? Por mentir. Me pareció un punto que no entendía al principio y que luego digo todo el sentido, todo el sentido, ¿no? Y de este personaje maravilloso que digamos en estos capítulos los últimos va a ser la elegida la que va a llevar el mensaje la que va a recaer la responsabilidad, ¿no? De entendernos entre estos trisolarianos y los humanos, ¿no? También se generan, bueno, revueltas, disturbios, bueno, lo típico que también ocurría en Contact, ¿no? qué problemas surgirían con lo religioso, por ejemplo, ¿no? Si supiéramos que hay una especie alienígena con lo pretendidamente social, ¿no? Se ve gente suicidándose, es decir, habría ataques de pánico, de ansiedad, nos dinamitaría toda la estructura social que tenemos, ¿no? Por eso están muy bien estas conversaciones entre las protagonistas, entre Jin Shen y Ye Wen Ji y también, bueno, pues ya el plan, ¿no? De cómo hacer, de cómo espiarlos, bueno, esto ya es un poco más de peli habitual, americana, ¿no? De contrarrestar y tal, pero en el fondo, claro, tenemos miedo, ¿no? Tenemos que saber cómo enfrentarnos, ¿no? A esta amenaza que no sabemos, no olemos, no sentiremos, ¿no? Ya por esto que os decía de las realidades virtuales, da más yuyu, ¿no? Y como os decía, se introduce este subtrama, ¿no? De este amor imposible, platónico, sobre el fin de los días. Es una peli muy indie. O sea, toda esta parte parece una peli de A24 o no. Una peli indie, ¿no? De norteamericana, de muy poco presupuesto y también es el valor que tiene la serie. Mete esto y cuando la serie más íntima es, pues paradójicamente se desarrolla muy bien a la vez. Es decir, te extraña y dices, uy, ¿esto qué pasa aquí, no? Pero tiene todo el sentido, ¿no? Porque se recorre a través de los personajes. Lo que falta también tanto en las narrativas actuales que parece, digamos, las películas y las series avanzar por las acciones, por lo espectacular, por, digamos, el nivel de producción y al final en la historia lo importante son los personajes, ¿no? La historia en sí y cómo transcurra a través de los personajes y de sus miedos, dilemas, traiciones, deseos, ¿no? De nuevo, que son los puntos importantes, los puntos profundos del humano y creo que esta serie lo tiene. Esta parte me parece, o sea, me quito el sombrero, me tiro al suelo, me emocionó muchísimo este encuentro entre Tatiana y Ye Win Ji en este observatorio en Mongolia, ¿no? Cuando ella vivió toda esta investigación, o sea, me parece de un nivel top y nos vuelve a demostrar de alguna forma qué poco hace falta en el cine para hacer gran cine. Claro que poco, pero por otro lado qué difícil que dos personajes te aguanten como aguantan esta escena que habla sobre sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que merecemos, sobre lo que no, sobre nuestro legado, sobre lo que viene, sobre lo que se va, o sea, una escena absolutamente existencialista y de lo que creo que tiene que hablar el arte en última instancia que es de lo importante. Lo importante que es hablar de estos temas porque muchas veces no se habla o no se siente o no se deja, ¿no? Entonces el cine, el arte es un catalizador perfecto para disponer de estos temas que tanto nos dan miedo paradójicamente y de nuevo hablar, ¿no? Me parece un escenón, me parece cómo acomoda la escena al personaje de Je Win Ji, el de Tatiana también como antagonista de alguna forma, ¿no? Pero qué sitio más bonito encuentra para encontrar el relax, la liberación, ¿no? Ya has hecho todo lo que tenías que hacer, has trabajado toda la vida, te dice todo esto y hay una, esta parte, o sea, me rompe el corazón, le dice me gustaría ver un último un último atardecer desde aquí, ¿no? Tantas, se supone, ¿no? Se entiende tantas cosas buenas he pasado y le dice el personaje de ella, ¿me acompañas? Entonces, se te rompe el corazón, o sea, ¿quién no va a querer acompañar a esta mujer que ha dado toda su vida para luchar contra la opresión, la censura, para entender a la especie humana, que contacta con una civilización extraterrestre, es decir, este es el punto álgido y el personaje catalizador de toda esta serie y casi, yo diría que Liu Shixing es este personaje desde el principio de la, de que escribe esta parábola, casi podríamos decir, sobre la existencia, ¿no? Y sobre, no es ya ciencia ficción, es sobre lo humano, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿No? Todas estas preguntas de nuevo fundamentales que lo entronca con la física, me parece una escenón, o sea, parece, o sea, yo estaba muy emocionado en esta escena que son dos personas mirando al horizonte, que es que lo entronca también mucho con el western, con algo tan sencillo y a la vez tan difícil, es sencillo de ver, ¿no? Parece sencillo, pero es tan difícil de hacer que el tono esté justo ajustadamente ahí, en ese punto perfecto, en ese punto dulce, en esa hora feliz, en esa hora mágica, que se dice del atardecer para el cine, está todo perfecto, la luz perfecta, los personajes perfectos, las frases perfectas, la justa medida de esas frases, me parece, o sea, me parece un canto humanista, pero trágico a la vez, ¿no? Y eso me conmueve muchísimo, es una escena que para mí con la explicación de los sofones, o sea, es stop, esto ocurre en el capítulo 7, creo recordar, y te deja loco, o sea, te deja loco, ¿no? Ya, después de esta escena, es que esta escena es de las mejores escenas, hablábamos, ¿no? de Last of Us, ese capítulo, ¿no? Del búnker y de los dos enamorados, pues esto para mí también está cerca, ¿no? De historia un poco esta secuencia como el mimo que tiene, o sea, me gustaría algún día hacer una secuencia así que parece tan fácil pero que es tan difícil de poner ahí y todo lo que se dice, todo lo que se pone sin decir mucho y con dos personajes mirando al sol. Lo pretendidamente simple que el humano al final es eso, ¿no? Cuando nos arreglamos con alguien, cuando tenemos un problema y, por ejemplo, ¿no? Y simplemente abrir corazón, abrirnos en canal y sentir. Y esto es esta escena, me parece. me parece de una calidad, de una calidez y de una lucidez también, ¿no? O sea, acojonante. Todo lo que, lo que ha vivido este personaje, lo que ha sufrido, lo que ha tenido que perder, lo que ha ganado también, o sea, te lo está contando todo, ¿no? Y de una forma muy bonita de alguien que por otro lado pues se la va bye-bye. es tremenda esta escena, tremenda. Y no podía ocurrir en otro sitio que no fuera este observatorio en Mongolia en el que tanto tiempo pasó intentando contactar. Me recuerda mucho a eso, al personaje de Jodie Foster en contact, ¿no? del investigador, del no cesar, del ir hasta la última consecuencia, del, digamos, del proceso vital, ¿no? De la obsesión casi de un investigador, de un científico, de un artista, ¿no? Que quiere escribir el mejor libro, hacer la mejor película, tocar la mejor canción. Los científicos al final también son artistas, ¿no? De alguna forma. Y necesitan respuestas. Su gasolina son las respuestas, ¿no? El entender el mundo que le rodea. Me parece, de verdad, chapó, o sea, chapó, Benny Offee Wise por cómo está llevada esta escena a las dos actrices. Es tan difícil que exista ese tono que me deja loco, ¿no? Y ya a partir de aquí vamos a ver un poco ya la parte más pesimista, ¿no? Hacia el final que ya, bueno, la podéis disfrutar y esta esta reflexión sobre los insectos, sobre lo necesario que son en este final de la serie, ¿no? Y de cómo pese a que los intentamos exterminar, los intentamos destruir, siguen ahí, ¿no? Una bonita analogía también de lo que a veces es lo humano. Madre mía, casi 50 minutos de El problema de Nuestros Cuerpos. Es que me ha gustado mucho. Y tiene errores y tiene irregularidades y las tiene. pero hay algo que me agarra constantemente a la serie que me hace no solo creer en ella sino estar dentro de ella casi como en esa realidad virtual. Quiero saber más de la historia de esta historia, ¿no? Quiero saber más del mentiroso que cuenta esta historia, ¿no? Y creo que salvando las distancias evidentemente sí tiene esta cosa que tenían los autores rusos decimonónicos de Tolstoy de... Quiero seguir leyendo la siguiente página, ¿no? Tiene ese talento Liu Zixing mezclándolo con la ciencia ficción con teorías, teoremas, pensamientos sobre la física cuántica que es la última frontera casi para entender la dimensión, la realidad que tenemos y el universo y ya cuando la entendamos un poco más pues nos volveremos locos. O sea, ya será una serie de realidades que no podemos concebir actualmente, ¿no? Y qué bien, ¿no? Está este problema de los tres cuerpos pues esta ha sido mi valoración, ¿no? Mi análisis también de esta yo creo que gran serie esperemos también que no la cancelen Netflix y que haya más reflejo también de esos otros dos libros de la trilogía de una historia muy muy interesante que no va de invasiones extraterrestres aunque vaya de eso y va mucho del humano y sobre sobre cómo medirnos internamente y qué pasa cuando explota nuestro mundo nuestros mundos o va mucho más de eso, ¿no? Y de hay como constantemente una mirada de dilema en la serie, ¿no? Y algo muy existencial muy bonito que también ocurría en Dark por ejemplo siendo de otra forma hablando más del tiempo en Dark era más el tiempo aquí es más la comunicación, ¿no? Algo más también relacionado con la llegada con esta cosa de qué hacer cuando no nos entendemos, ¿no? Que me parece un punto muy interesante o un tema muy muy interesante. ¿Qué decir, amigos? Pues que podéis comentarnos justo debajo en la caja que hay de YouTube de comentarios todo lo que os parezca si os ha gustado o si no y que este nos ha gustado más personaje que cambiaríais, que haríais, cómo os ha dejado la cabeza loca, esas teorías físicas cuánticas y en definitiva pues nada estar entrelazados como los afones en esta comunidad cinematográfica que intentamos hacer día a día y que es amantes de Uyuni, ¿no? Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo directo. Amigos, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.